Déjame verlo, que yo no conozca la cara de esa chica. ¿Qué pasa? Sí, ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida, siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuando más te atrapa, cuando late fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma, es un sentimiento que te parte en dos, es el poder del amor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué has visto? Es Natalia. Natalia y Andrea son la misma persona. ¿Pero qué pasa? Eso es imposible. Javier está solo en casa, solo con ella, tengo que llamar a la policía. Pero que no, espera, espera. Déjame, te digo que es Natalia. Se ha hecho pasar por niñera y Javier está en peligro. Escúchame, escúchame. Pondrás en peligro a Javier si llamas ahora a la policía. En cuanto Andrea oiga la sirena, si vea que llega la policía, es capaz de hacer cualquier cosa, no la pongas sobre aviso. Entonces, ¿qué hago? Mira, vete a casa. Andrea ha estado cuidando bien de Javier durante meses, no tiene por qué dejar de hacerlo precisamente hoy, ¿vale? Ella no sabe de lo que te has enterado. Sí, tiene razón. Lo mejor será que me vaya a casa y ya no tiene por qué saber que la he descubierto. Vale, pero actúa con normalidad, escúchame. ¿Vale? Coges a Javier, llegas, te lo llevas a comprar unos zapatos, lo que sea, y en cuanto saques al niño de allí, llamas a la policía y que la detengan, ¿vale? Está bien. Venga, yo te llevo. No, no, tú no vengas. ¿Pero por qué? No, porque Natalia te conoce, no quiero que te vea por allí. Mejor te quedas aquí y yo en cuanto saque a Javier de casa te llamo, ¿vale? Vale, está bien, pero tranquilízate, tranquilízate y recuerda siempre que ella no sabe lo que has descubierto, ¿vale? Vale. Adelante. Adelante. Hola. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, bien no. Ya me he enterado que Gonzalo y tú habéis discutido. Lo sabes. El bueno de Bernabéu guarda los secretos para toda la vida o se va de la lengua. Me contó que Gonzalo lleva varias noches sin dormir en casa. Pobre Bernabéu, está preocupado por mí. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Por qué habéis discutido? Todo ha sido culpa mía, abuela. Bueno, no todo, pero digamos que él no ha tenido culpa de nada. ¿Y qué es lo que ha sido culpa tuya? Le acusé de haberse liado con otra mujer. Y me he dado cuenta de que era todo falso. Gonzalo nunca me ha puesto los cuernos, soy idiota. No te voy a pedir que me des los detalles porque veo que te duele. Pero no deberías ir a buscarle si es un malentendido y hacer las paces. No va a querer saber nada de mí. Le dije cosas espantosas. Gonzalo te escuchará, estoy segura. Si no lo hace, al menos sabrás que lo has intentado. ¿No puedes dejar que vuestro matrimonio se rompa por un malentendido? No sé. Mi vida, aún estás a tiempo de rectificar. Tienes razón. Ahora mismo voy a verle. Javier, Javier. Javier. Natalia. Ya estoy en casa. ¿Dónde te habéis metido? Bueno, pues tú me dirás. ¿Cuál es el favor que me querías pedir? Se trata de Loreto. De la sobrina de Irene. ¿Qué le pasa? Que me ha hecho un favor muy gordo y necesito que le des cobijo en esta casa. ¿Cómo que cobijo? ¿De qué estás hablando? Se ha hecho pasar por la amante de Gonzalo. Para que Lucía y él rompieran. Y claro, ahora Lucía la quiere echar de casa. Pues que se vaya a un hotel. Marina, tenemos que ser generosos. Esta es mi casa. Me gusta vivir sola. Yo pago el alquiler. Pago tus caprichos. ¿No puedes ser un poco más transigente? Sí, transigente. ¿Y qué hay de nuestros encuentros los martes y los jueves? ¿No vamos a poder estar tranquilitos con otra persona rondando por aquí? Es que eso también va a tener que cambiar. ¿Qué quieres decir? Lucía se ha enterado de que no estoy escribiendo ninguna novela. Tienen que ayudarme. Han secuestrado a mi hijo. ¿Mi nombre? Sí, sí, claro. Me llamo Matilde Antolini. Mi hijo se llama Javier. Javier Alemán Antolini. Tiene seis años. No es ninguna broma. Le digo que la niñera lo ha secuestrado. No sé por qué han hecho las maletas y no están en casa. Vuelta la mitad de su ropa. Y ella no responde al móvil. Se ha marchado con mi niño. ¿Qué? Lucía. Hola. ¿Puedo pasar? Siéntate. Gracias. ¿Tienes buen aspecto? ¿Te sientes bien? El médico por encima de todo. Sí, ya sabes. La medicina es la única mujer que me comprende. Yo también te comprendo. ¿En serio? Sí. Vengo a decirte que lo siento. Ahora sé que todo fue una encerrona de Loreto en complicidad con mi padre. Lo sabes ahora. ¿Y qué es lo que ha cambiado para que te des cuenta? Yo te lo dije unas cuantas veces y no me creíste. Sara me convenció. Me hizo ver lo equivocada que estaba. Sara. Comprendo que es tu mejor amiga y que os conocéis desde pequeña, pero... Yo soy tu marido. O al menos lo era hasta hace unos días. Me hubiera gustado convencerte yo. O mejor dicho, me hubiera gustado no tener que convencerte de nada. Ya debí confiar en ti. Pero es que Loreto fue tan convincente... Yo no entendía qué motivos podía tener para hacer algo así. Y ahora ya sabes por qué lo hizo. No. Solo sé que fue cosa de mi padre, pero no sé por qué. Bueno. Ya no te hago vies dándole vueltas, total. Ya no tiene importancia. Ay, Gonzalo, vuelve a casa, por favor. Dame otra oportunidad. Te necesito. Las dos te necesitamos. Lo siento, Lucía. Se acabó el chantaje moral. Esta noche vuelvo a Houston. Me marcho, Lucía. Para siempre. Lucía no se va a conformar con esta explicación. A lo mejor, si sabe que no escribes, ata a cabos y llega a la conclusión de que... ¿De que la quiero matar? No digas bobadas. Eso no se le ocurrirá nunca. Pues... Yo llegué solita a esa conclusión. Porque tú sabías que le robé la novela a Ernesto. Y también que acabé con él. Lucía empieza a sospecharlo. Bueno, mira, da igual. Para cuando quiera hacer algo, ya estará muerta. Y no me agobies ya con eso, que tengo muchos problemas. Entre mi suegra, que cree que fue Irene quien me disparó. Irene, que es una pesadilla. Y el tonto de Bernabé, que está agobiado con la muerte de Almudena. Es que... Todo está en mi contra. Mi amor, tienes que hacer algo y pronto. Y tu mayor peligro es Miguel. Ya estoy con ello, no te creas. Anda, Marina, hazme este favor con lo de Loreto. Dale cobijo en esta casa. No sé. Tengo la impresión de que ella es la clave para librarnos de Irene. ¿Tú quieres que Irene se vaya con viento fresco, no? Sí, por supuesto que sí. Pues vamos a darle una oportunidad a Loreto. Creo que esa chica nos puede ser muy útil. Si te gana su amistad, claro. Está bien, pero espero que sea limpia y aseada. No me gusta compartir piso con personas que no se duchan. Loreto es muy limpia, te lo aseguro. ¡La policía no ha llegado! ¿A qué esperan? ¡Es una urgencia! Tranquila, Mati, los encontrarán. Se han marchado, Miguel. Hasta que ya se ha llevado a mi niño. Anda, ven aquí. Yo le di permiso. Javier me llamó diciéndome que se iban de viaje y... Yo le di permiso pensando que era un juego. Soy una estúpida. ¿Cómo he podido confiar en una extraña? ¿Cómo no supe darme cuenta? Debe ser la policía, yo abro. Estoy cansado de recibir todos los golpes, Lucía. No te hablo solo del puñetazo de tu exnovio. Hablo de Mati, de su tía la jueza, de tu padre, de Loreto. He hecho todo lo posible por cuidarte, por ser comprensivo, Lucía. He aceptado que esta niña pueda ser de otro. He comprendido que sigas sintiendo algo muy fuerte por Miguel. Miguel es mi hermano. Ya, ya, ya sé que es tu hermano. Pero tú, en el fondo, no has llegado a aceptarlo nunca. Sigues enamorada de él, aunque te pese. No, eso no es verdad. Lo es, Lucía, lo es. Aún le quieres. A mí me has utilizado de parapeto. Yo no soy tonto, lo sé. Me has utilizado para obligarte a rechazar sus palabras de amor. Has optado por no decirle la verdad. Es tu decisión. Ya, pero yo estoy cansado de estar en medio de tu lucha interior. Lo siento, Lucía. Te prometo que cambiaré. Que las cosas van a cambiar. Hay muchas más posibilidades de que esta niña sea tuya que de Miguel. Ya, ya, ya. Con la suerte que tengo desde que vine a España lo dudo muchísimo. ¿Y Javier? Él te quiere. Te necesita. No puedes abandonarle ahora que empezabas a entenderos. Ha vivido sin mí durante seis años. Pues que siga siendo así. Supongo que podré verle en vacaciones y... Y al menos, Mati podrá ser feliz. Y su tía Lola, no digamos. Tranquilícese, señora. Le aseguro que el aviso está dado. Y ya estamos buscando a su hijo. Ha llamado al inspector Olivares. Fernando Olivares. Él lleva el caso de Andrea desde que desapareció. Sí, está de camino. Estoy segura de que tienen razón. Y es esa mujer quien se lo ha llevado. Pero no puede ser que su hijo esté con algún familiar. No sé, ¿su padre? Gonzalo. No le he llamado. Me va a matar cuando se entere. Él trató de avisarme. Me dijo que a esa chica no le gustaba. El padre del niño no vive con usted, ¿no? No. Gonzalo me pidió permiso para llevárselo a comer y... Y yo le dije que no. Si le hubiese dado permiso, ahora mi niño estaría a salvo. Con su padre. Es culpa mía. Todo es culpa mía. Venga. Sí, es cierto. Soy un cobarde. Yo no digo que seas un cobarde. Entiendo por lo que estás pasando, pero... No quiero luchar más, Lucía. Estoy cansado de nadar contra corriente. Soy un mal padre, un mal marido y haga lo que haga me voy a equivocar. Y ya es hora de que lo asuma. Veo que... Diga lo que diga no voy a hacer que cambies de opinión. No. Está bien. Pues... Que tengas un buen viaje. Adiós. Lucía, cuídate. Y... Pide cita con Jorge de orden adelante. Sí, doctor Alemani. No descuidaré mis revisiones. Tranquilo. Dime, Mati. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo voy para allá. Necesito ese dinero y lo quiero ya. No es tan fácil conseguir 60.000 euros. Estás casada con un millonario y además tienes un sueldo fantástico. No me puedo creer que en todo este tiempo no hayas conseguido ahorrar nada. Sí, claro que he ahorrado. Pero lo tengo invertido. No es tan simple. Seguro que en el banco te dan un crédito sin ningún problema. Sí. Aún así, eso también lleva a un trámite. ¿Por qué tienes tanta prisa? Creía que eras tú la que tenía prisa por perderme de vista. Sí. Te aseguro que si pudieras tenderte un cheque ahora mismo lo haría. Con tal de no volverte a ver. Muy bien. Pues llama a tu banquero y métele prisa. Yo no me puedo quedar mucho más tiempo aquí. Ya viste a Lucía el otro día. Está deseando que me vaya. Ya somos dos. Por cierto, ¿qué es lo que le has hecho a mi hijastra para que te quiera dar puerta de esa forma? Hice lo que me aconsejaste. ¿Liarme con su marido? Siento haberte dejado mal con tu familia. Bueno, al fin y al cabo esto será Vox Populi tarde o temprano. Y te acusarán de haberme dado cobijo. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Eres una víbora y una. Sí, 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 sí. Las dos sabemos lo que soy bueno. En fin, todo el mundo lo sabe. Pero eso no va a evitar que me crean cuando les cuente tu pasado, querida tía. Tendrás tu dinero. Sabes mejor que nadie que es una psicopata peligrosa. Tienes que encontrarla, Fernando. Andrea es capaz de cualquier cosa. Te juro que estamos haciendo todo lo que podemos. Si vuelve a llamar, localizaremos la llamada. Cada vez que pienso la de veces que hemos hablado de Andrea, ella está corriente de tu investigación. Lo sabe todo por mí. Mati, Mati. ¿Tú no podías saber que Andrea y Natalia eran la misma persona? No, supongo que no. ¿Quién iba a imaginar algo así? Esa era Gonzalo. ¿Quién es usted? Es el padre de Javier. Es el policía ocupado del caso. Del caso de Andrea. Por teléfono no me contaste los detalles. ¿Qué tiene que ver Andrea con la desaparición de Javier? Andrea y Natalia son la misma persona. No puede ser, claro. Es que... No puede ser, es imposible. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? Que... Yo solo la vi una vez, pero ahora la recuerdo. ¿Tú conocías a Andrea? ¿Tú la conocías? ¿La conocías? ¡Mati! ¡Mati! ¡Todo es culpa tuya! ¡Mati, tranquila! ¡Quiero a mi niño! ¡Devuélvemelo! ¡Mati! ¡Todo es culpa tuya! ¡Que te tranquilices! ¡No quiero! ¡Quiero a mi niño! ¡Quiero que me devuelvan a mi niño! Vamos. ¿Será mejor que llamemos a un médico? Yo soy médico. Toma, aquí está la novelita. Te llevo dos días de mala leche. ¿Es la novela? Sí, Muerta a medianoche o Asesinato a las 12 o yo... Como quiera que se llame eso. Yo qué sé. Le he quitado la primera página para que Miguel no vea el título, claro. Perfecto, perfecto. No se nota nada. Bueno, pues no la alfate es mucho, ¿eh? Pues mira cómo me he puesto yo. Te juro que tengo una gana de meterle una mano de hostias a alguien que... Bueno, hombre, tranquilo. Te veo muy excitado. Por más se va a citar Miguel. Si me he puesto yo así, sin ingerir el líquido, imagínate. Cada vez que pasa una página y se chupe el dedo, pues va a flipar. Ahora solo nos falta que nos escuche hablando de la novela para que te la robe del despacho. ¿Te lo vas a montar con Irene? Sí. Me lo montaré para que le llame a su antesala con cualquier excusa y... ...lo deje a solas con la puerta de mi despacho entreabierta. Bueno, pues venga, dame la novela que me la llevo a mi despacho. Si no tenga santa prisa, hoy no va a poder ser. Irene no está, se ha marchado pronto. Y antes me pasé por el despacho de Daniel y resulta que Miguel no ha venido en toda la tarde. Por lo visto ha tenido un problema personal. ¿Y qué? ¿De qué será? Ni lo sé, ni me importa. Y entonces Mati se puso histérica. Luego Gonzalo consiguió darle un calmante. No es para menos. Si resulta que tú conocías a Andrea... Gonzalo no tiene la culpa. Vio una vez a Andrea y hace meses. Fue en el hospital cuando el padre de Miguel estaba enfermo. Aún así, podías haber dicho que te sonaba su cara. Se lo dije a Mati. Te voy, te voy. No voy a justificarme contigo, Lola. También le dije un montón de veces que no me gustaba Natalia y no me hizo caso. Voy a ver a mi sobrina. Vamos, Lucía, no te vengas abajo. Es que es culpa mía. Yo no supe confiar en él y tiene razón en todo lo que me dijo. Le he estado utilizando de parapeto. Bueno, estaba enfadado. Seguro que Gonzalo no sentía lo que decía. Si hubiera sido al revés, yo me habría puesto furiosa. Y él, a pesar de todo, se preocupaba por mí y por mi salud. Estaba derrotado. No puedes hacer nada más, no sé. Si quieres, yo puedo hablar con él para intentar que no se marche. No. No serviría de nada. Y además, esta hora ya estará de camino al aeropuerto. Salva estaba trabajando y no podía llevarle al aeropuerto. Pero si quieres le llamo y que dije lo que está haciendo. ¿Para qué? Pues, mira, le digo que le lleve. Que fija que se le estropee al coche. Y que se lo monte para que no coja ese avión. No. Mejor déjalo. Gonzalo se marcharía de todas formas. Además, él tiene razón. Él no me necesita. Soy yo quien le necesita a él. Fija, lo siento mucho. Siento mucho todo lo que ha pasado. Si Andrea llama pidiendo algún rescate o poniendo alguna condición, ¿podremos localizar su llamada? No llamará. Andrea es una enferma mental. Ella no tiene interés en ningún rescate. Mi experiencia me dice que Miguel tiene razón. Esa chica no está bien. Hay que localizarla cuanto antes. Esta espera no sirve de nada. Estamos buscándola. Además, hemos repartido la foto de Javier por todas las comisarías de España. Y mañana saldrá en la prensa. Pero eso no es suficiente. Andrea es una asesina. Se cargó a toda su familia. Mató a Jenny. Mató a esa pobre Natalia Garrido. Andrea no le hará daño a mi hijo. Gonzalo, lo siento. Yo no quería... He visto su expediente médico. Sé lo que busca. Una familia. Se ha llevado a Javier porque le quiere, porque le necesita. Y mientras el niño confía en ella y no sospecha... Sin nada, no le da daño. Y es muy posible que tenga razón. El problema es que Javier es un chico listo. En un par de días se dará cuenta de que pasa algo raro. Gonzalo, no digas eso. No es cierto. Todo lo que dice es cierto. Si llama el niño tenemos que mantener la calma. Dejar que piense que todo es un juego. Que confíe en Natalia. Tenemos que hacer lo posible porque no se asuste. ¿Cómo está Mati? Mati, durmiendo. El sedante que le diste le hizo efecto. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo, no te has marchado? ¿Gonzalo? Es Salva. Salva. No, no. Al final no he cogido el avión. Es que ha pasado algo, Salva. Andrea ha aparecido. Estoy en casa de Mati ahora. Es que... Ha secuestrado a Javier. Es una larga historia. Luego te cuento. Ahora no puedo hablar. Vale. Gracias. Hasta luego. Mira, Javier. Me he visto el teléfono de Gonzalo. No, 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 cariño. Mira, mira, has hablado. No, claro. Ahora solo se sabe mi móvil y el teléfono de casa. Deberías volver a la cama. No me digas lo que debo hacer. Gonzalo tiene razón. Vete a la cama, cariño. No, de verdad. Quiero estar despierta. Quiero estar aquí. Por favor. Vaya, el gran hombre. Hombre, Rodrigo, chaval, cómo va todo. No es que realmente me importe, pero los modos, ante todo. Pues mira, ya que lo preguntas, bien. Más que bien, fenomenal. ¿En serio? Una vez te dije que te tiraría a la cara todo el dinero que te debo. Ah, sí. 120.000 euros, nada menos. ¿Sigues soñando? No. No es un sueño. De hecho, pronto voy a ser muy rico. ¿Tú? No me hagas reír, hombre. He firmado un contrato de saneamientos fabuloso. Y en poco tiempo haré lo que te prometí. Te devolveré hasta el último euro. Con intereses y todo. Y le contaré a quien me quiera escuchar que tú robaste el desván. ¿Lo robaste tú, pequeño traidor? No. Yo solo fui un pringado más de tu lista de sicarios. Pero he cambiado. Ya no te tengo miedo. Y estoy esperando el momento ideal para desenmascararte. Y ese momento llegará antes de lo que tú te crees. No cantes victoria antes de tiempo. Hasta los mejores negocios se chafan, ¿sabes? Además, tú no tienes ningún talento para hacer dinero. Eso ya lo veremos. ¿De dónde vienes a estas horas? De casa de Lucía. La pobre está fatal. Ya. ¿Y Gonzalo? ¿Ha sabido algo de él? Sí, le llamé yo, pero no podía hablar. Y me ha devuelto la llamada hace cinco minutos. Está fatal. Es que ha hecho mal en irse. Y los dos están sufriendo muchísimo con esta separación. Lucía no ha parado de llorar en todo el tiempo. Pero... Si Gonzalo no se ha ido. ¿Cómo que no? ¿Entonces? Vamos a ver. ¿De verdad que no sabéis nada? Han secuestrado a su hijo. Andrea se ha llevado a Javier. No puede ser. ¿Cuándo? Hoy. Gonzalo lleva toda la tarde en casa de Mati. Yo ya no hago nada aquí. Es muy tarde y Mati debería meterse en la cama y descansar. Lo voy a intentar, pero no sé si querrá. Si me necesitas, llámame a cualquier hora del día o de la noche. Y por supuesto, si sabéis algo... Sí, sí, tranquilo. Yo te llamo inmediatamente. Adiós, Mati. Gonzalo. Sí. ¿De verdad crees que no le va a hacer daño, Andrea? Sí. Yo también me marcho. Si necesitas alguna cosa, llámame. La vamos a encontrar, te lo juro. De acuerdo. Tía, tú también deberías marcharte. Aquí no hay nada que hacer. No sé, cariño. Yo... Yo, yo. Yo me quedo con Mati. Bueno, pues... Vámonos. Vámonos. Gracias. Gonzalo, tienes razón. Javier está bien, te lo aseguro. Gracias. Gracias por todo, Miguel. Vámonos. Gracias, Mar favourite. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Gonzalo, no te has ido Te juro que cambiaré Nunca más te haré reproches Y desde ahora te juro que todo será distinto Por favor, perdóname Lo harás Gonzalo, ¿qué te pasa? Yo no sabía dónde ir Solo que necesitaba saber que tú y el bebé estabais bien Pero... ¿Es algo grave? Andrea... Ha secuestrado a Javier Miguel estará al caer Irene ha dejado recado para que venga a verla esta mañana Ya me lo he cruzado antes por el pasillo y tenía una cara a J Seguro que ha estado de juerga toda la noche Pues venga, mejor Así cuando se lea la novelita Estará con las pilas bajas Y le hará más efecto el producto cabreante Oye, ¿y cómo sabremos cuándo tenemos que hablar en voz alta? Irene entrará un segundo en el despacho Tú tranquilo, en unos minutos picará el pez Buenos días, Irene Buenos días Enrique de personal ha dicho que necesitabas hablar conmigo Ah, sí Es que ha habido un problema con tu facturación de los últimos dos meses Y necesito que me traigas unos certificados Vale No están aquí Bueno, espero un momento, ¿eh? Seguida vengo Señor Quintana, que voy un momento personal Enseguida vuelvo Tranquila, Irene Sebastián y yo estamos liados Oye, ¿qué te estaba contando cuando interrumpió a la esposa? Estábamos hablando de Miguel Ah, sí Pues nada, que me tienes frito Está empeñado en saber cosas de Ernesto Y en que yo tengo los papeles y las fichas del Che Pero es verdad Tú te los llevaste de casa de su madre Sí, pero las fichas no valían para nada y las tiré a la basura También tú Podías haberse las dado Esas fichas nos dan igual Sí, pero no quería reconocer que las tenía yo Igual que no le pienso dar la novela que escribió Ernesto Todavía la tienes Sí, sí, sí La guardé por motivos sentimentales Pero vamos, es malísima ¿Y dónde la guardas? En el despacho En el cajón del escritorio Precisamente la he releído hace poco Por eso está en el despacho Ay, si con eso lográramos que Miguel nos dejara en paz Si es que está empeñado en que tú eres un asesino Y no hay quien la saque de ahí Tú no has matado a nadie Bueno, me voy a mi despacho, ¿eh? No, no, espera Tómate otro café conmigo Creo que nuestro pez ha picado Hola Cuando me dijeron que estaba aquí no me lo podía creer Si no hemos visto en el desayuno Hola ¿Qué te pasa? Es que vengo a hablarte de mi madre No me digas más Seguro que voy a cancelar la cita esta noche, ¿no? Me temo que sí ¿Y qué excusas va a poner ahora? Ella... No, no me lo digas Deja que lo adivine Seguro que sabe desde esta mañanita Que va a tener jaqueca esta noche ¿Va que sí? Pues más o menos No es por nada, Rodrigo, ¿eh? Pero está claro que tu madre me ha cogido maní sin conocerme siquiera Se ve que no le encajo en su idea de nuera Y le sale en granito cada vez que piensa que me va a conocer O mejor dicho, le duele la cabeza Los dolores de cabeza de mi madre no eran una excusa Mira, yo sé que quieres mucho a tu madre, ¿eh? Y entiendo que la defiendas Pero ya está bien, Rodrigo Sol, cállate un momento Déjame que te lo explique, ¿vale? No creo que hace falta que me expliques nada Escúchame Que no importa, que no me lo expliques Esos dolores no eran una excusa Porque mi madre está ingresada aquí Ha tenido un derrobre cerebral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!